¿Qué tal amigas y amigos de los programas? Nuestro México Espectacular TV y Sorpresa TV. Caminando ando y hoy mis pasos me han traído a la glorieta del ángel de la independencia. En el corazón de la Ciudad de México. Para llevarles un especial dedicado a festejar, venerar, recordar y celebrar las almas de nuestros fieles difuntos. Será un especial de mucho corazón, de muchas emociones. ¿Qué les parece si vamos a brevísimo corte para decir que comenzamos? Amigas y amigos, para mí es un placer y es un honor conectarme directamente. Con nuestros tiempos ancestros, con nuestros orígenes. Y para ello es un placer y un honor ver y tener frente a mí por primera vez un auténtico Xolo Xcuintle. Él se llama Tenoch y quiero presentarles a Andrea, que es de alguna manera su mamá, es su propietaria. Mi querida Andrea, antes que nada, muchas gracias, muy agradecidos los programas Sorpresa TV Michoacán y nuestro México espectacular. Platícame de esta belleza que tiene ocho años de edad. ¿Por qué Tenoch? En honor a Tenochtitlán. Exacto, se llama Tenoch por Tenochtitlán, tiene siete años de edad, apenas los cumplió. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un perro muy especial. Son perritos auténticos, son el auténtico símbolo del México prehispánico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, son antiguísimos. Platícame un poquito, ya me dices que tienes siete años, pero yo quiero remontarme un poquito a los orígenes de esta belleza adquirida para tu familia. Platícame brevemente, ¿por qué llegó al seno de ustedes a tu hogar Tenochtitlán? Fue un regalo, un regalo de mi papá, él le gustaba, era amante de los perros, entonces un día llegó a la casa, Tenochtitlán tenía dos meses de edad, y pues llegó para quedarse, desafortunadamente después mi papá falleció, entonces ahora es un regalo muy especial, además de la raza, además del animal que es, es muy especial para la familia. Imagino que en esos últimos meses de tu papá, él aprendió a percibir, porque se dice que estos perritos tienen un sexto sentido, que ellos perciben, que ellos curan, que ellos incluso hacen la vida mucho más llevadera. Cuéntame, ¿por qué escogería tu padre a Tenochtitlán? Tienen muchísimas historias, leyendas, ellos se creía que eran sanativos, que son curativos. A mi papá, él tenía cáncer en el estómago, entonces él de chiquito se ponía, se acostaba sobre él, su temperatura es muy elevada, es un perro muy calientito, entonces él solito se le acomodaba en el estómago. El día que falleció mi papá, él tembló, fue como que el primero que sintió, entonces yo siento que hay una conexión muy especial entre esta raza, entre el más allá, entonces por eso creo que es muy especial. Me platicabas un poquito, fuera de cámaras, que incluso el perrito tiene muchas actitudes y muchas cosas que te hacen sentir y ver físicamente a tu padre. Sí, yo veo muchas cosas en él, como el carácter. El temperamento del Xolo es muy fuerte, son muy temperamentales, y la verdad el carácter de mi papá era muy alegre, muy sociable, muy dócil, y es así como ese, él es muy dócil, muy tranquilo, muy amigable, entonces yo siento que tiene algo que refleja un poco el temperamento, el carácter de mi papá, como que siento que es un pedacito de él en mi perro. Y yo quiero decirles un poquito, amigas y amigos, que quise en esta fecha tan especial, en que recordamos, veneramos, festejamos y celebramos la vida, y el más allá de nuestros seres queridos, de nuestros muertos, de nuestros fieles difuntos, quise a propósito traerles un auténtico Xolote. ¿Por qué? Porque dice la leyenda que desde tiempos ancestrales, desde tiempos prehispánicos, el Xoluis Tluincle siempre estuvo relacionado a la muerte, siempre estuvo relacionado a Coatlicue, la diosa de la vida y de la muerte, nuestra diosa madre. Y dice la leyenda que, por eso hasta la fecha nuestros abuelitos nos siguen diciendo, que siempre cualquier ser, cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer, tiene que querer, tiene que amar a un perrito, porque las leyes, las leyendas, nos cuentan que la muerte tiene un fiel escudero, que siempre va a ser un perrito, siempre va a ser un Xoluis Tluincle, y ese perrito siempre está a su lado, y el perrito es el encargado de cruzarnos, se dice que la vida y la eternidad están separadas solamente por un pequeño río, y que depende de cómo nosotros hayamos sido en el plano terrenal, y cómo nosotros hayamos amado a nuestras mascotas y a nuestros seres queridos, así como nuestros animales, el Xolotl es el que te va abriendo caminos para que tú llegues a la eternidad, a la inmortalidad. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, es correcto, es una de las leyendas, que son nuestros guías hacia el Mictlán, entonces por eso nos dicen que no hay que tratarlos mal, porque ellos nos van a guiar, y si no, pues ya no nos cruzan el río, el famoso río. Y efectivamente, amigas y amigos, como Andrea lo dice, Tenoch tiene muchas características que un Xolotl tradicional y un Xolotl normal no tiene, por lo general son mascotas muy a la defensiva, un poco como de ataque, sin embargo, amigas y amigos, desde el momento que trajimos a Tenoch, toda la gente lo ha visto, toda la gente lo ha fotografiado, toda la gente lo ha acariciado, y sigue siendo así de dócil y así de hermoso como lo estamos viendo. Entonces, también quiero decirles que es un influencer, es una estrella, síganlo por favor en Instagram, porque tiene su página donde tiene miles y miles de seguidores, donde podemos ver que se va de vacaciones, que festeja cada fecha importante de nuestro México, cómo come, cómo nada, cómo vive como príncipe en tu casa, mi querida Andrea. Quiero que me digas las redes donde pueden saber más de Tenoch. Sí, él nada más tiene Instagram y lo encuentran como Tenoch.xoloxcuintle. Repetimos, Tenoch.xoloxcuintle en Instagram. Y también quiero decirles que mi querida Andrea lo trajo muy ad hoc, para esto, porque él también está festejando nuestro tradicional Día de Muertos. Es correcto, por eso le traigo con su collar de cempasúchil. Quiero que me digas, ¿por qué Tenoch? ¿Qué significa Tenoch? ¿Quién escogió ese nombre y por qué? Nos representaba Tenochtitlán, entonces ya por eso quisimos ponerle Tenoch. Tenochtitlán, perfecto. Perfecto. ¿Qué mejor que Tenoch? Tenochtitlán, el nombre de nuestro bello México. ¿Qué les ha parecido, amigas y amigos, esta cápsula dedicada a Tenoch? Tenoch.xoloxcuintle. El perro auténtico y el fiel escudero de la muerte. El perro auténtico mexicano desde tiempos ancestrales, y que si ustedes se van a nuestros orígenes, siempre lo van a ver al lado de Coatlicue, nuestra diosa de la vida y de la muerte. Nuestra diosa madre, la madre de todos los dioses y de todas las culturas mesoamericanas. ¿Cierto? Correcto. Muy prehispánico él. Muy prehispánico. Yo quiero agradecer, mi querida Andrea, todas y cada una de las atenciones que has tenido para Sorpresa TV Michoacán y para nuestro México espectacular, con este bellísimo ejemplar auténtico de Tenoch. ¿Y qué les parece, amigas y amigos, todos los outfits que trajo mi querida Andrea para Tenoch? Vean, tiene su bolsita de viaje, donde trae su agüita, su comida, su etercito por si hace frío, su pelota, sus collares, etc. ¿Qué más tenemos de Tenoch? Su monedero. ¿Qué viene en su monedero? Dinero. Dinero por si necesita comprar lo que quiera. Perfecto. Su pelotita. Que son sus favoritas, ya me dijiste. Sí, le encantan las pelotas, mira. Ok. Después trae, por si bajan las temperaturas en la tardecita, trae su pecherita. Esta es su bandana. Su bandana. Y ya saben, ¿quieren saber mucho más de Tenoch? Solamente búsquenlo en Instagram. Tenoch.sholoiscuintle. Está parecido. Verdad que es una bonita manera de hacer este especial, dedicado a nuestros fieles difuntos. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a Brevísimo Comercial y regresamos? Porque este especial continúa. ¿Qué tal, amigas y amigos de sus programas Sorpresa TV Michoacán y Nuestro México Espectacular TV? Es una sorpresa, es un placer, es un honor para mí llevarles desde el corazón de la Ciudad de México directamente al mundo entero un arte maravilloso, una persona excepcional, una gran artista a quien he tenido el placer y el honor de conocer desde hace un tiempo. Quiero presentarles muy ad hoc en este especial dedicado al Día de Muertos a la abuelita Irma. Yo la conozco como la abuelita de las Fridas. ¿Cómo está, señora hermosa? Un placer volverla a ver tan sana y tan creativa como siempre. Pues mucho gusto, yo también estoy muy contenta de que me reconozcan y que vean mi trabajo. Estoy feliz. Muy feliz porque ya vi, vámonos desde el principio. Doña Irma, ¿cuántos años tiene creando cada una de estas maravillas que son inspiradas en la gran Frida Kahlo? Así es, siete años. Siete años. ¿Por qué decidió que fueran Fridas? ¿Como homenaje? ¿Por qué Frida le gusta? ¿Por qué? Platíquemelo. Bueno, eso fue porque mi esposo era un profundo admirador de Frida. Entonces, un día él llegó con una pequeña bolsa, con cositas, no sabía yo qué llevaba. Entonces la abre y me dice, mira lo que traigo. ¿Verdad que están muy bonitas? Le digo, sí. Dice, ¿qué te parece si las transformamos en muñecas artesanales? Entonces, como él sabía tejer y sabía bordar y todo, entonces yo le dije, sí, me parece muy bien. Entonces de ahí surgió este trabajo, se puede decir, porque mi esposo, como te vuelvo a repetir, era un ferviente admirador de Frida. Pero entonces quiero entender que en ese matrimonio ambos tenían un sexto sentido para la creatividad. Ambos eran artistas. Pues hacíamos lo que podíamos. Y lo hacían muy bien, mi señora Irma. Lo sigo haciendo hasta donde pueda. ¿Se puede decir que después de que él partió a otro plano, usted en homenaje a su señor esposo, decidió seguir con el amor por Frida de su esposo? Así es, así es. Porque también ahora me volví muy fanática de Frida. Él era un fanático de ella. Aunque a la gente no le gustaba a Frida, pero como un ser humano fue muy luchona, muy guerrera. Entonces fue un ejemplo. Fue un ejemplo, tan ejemplo, que por eso es conocida en el mundo entero. Porque después de la Virgen de Guadalupe sabía usted que Frida Kahlo es la figura más reconocida a nivel mundial. Así es, sí, sí, sí. Le te digo, mi esposo era un fanático de ella, fanático. Y entonces, cuéntenme, ¿ustedes ya se dedicaban a hacer arte, a hacer artesanías, o fue a partir de esa tarde de las bolsas maravillosas que llevaba su señor esposo? No, no nos dedicábamos. Él estaba en su trabajo, yo era ama de casa, me dedicaba a mi casa. Hacíamos cosas, pero para la casa, para las niñas, todo. Pero así, un trabajo artesanal como este, no. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo ven, amigas y amigos? Por eso, hoy decidí que en honor a nuestros fieles difuntos y a su señor esposo, grabásemos este especial dedicado a doña Irma, la abuelita de las Fridas. Les quiero decir, amigas y amigos, que cada una de las bellezas que ustedes están viendo en este reportaje, ninguna se parece a otra. Son marca registrada, están patentadas y solamente hay un ejemplar de cada una, ¿cierto? Sí, así es. Solamente elaboro una por modelo. No lo repito. Hasta ahorita no he repetido ninguna. ¿Y doña Irma tendrá idea de cuántas muñequitas ha elaborado desde esos siete, casi ocho años de arte? No, pues muchas, muchas, muchas. No tengo ni idea. Sí, sí, son bastantes las que he elaborado. Algo, algo del corazón, doña Irma. Sí. Quiero yo pensar que su primer muñequita, que elaboró a petición de su esposo, sigue estando en su casa y sigue estando con usted. Así es, así es, allá está en la casa, ¿sí? Porque te voy a decir que mi esposo, precisamente por eso le puso a mis hijas, a sus hijas y mis hijas, Magdalena y Carmen, en honor a Frida. Claro, claro, claro. Y dijo, nos falta una, aquí está, una hija, una Frida, una hija, y aquí está. Claro, yo creo... La tercera hija. Sí, por supuesto, pues es un placer y un honor, yo quiero preguntar, porque antes de saber ustedes, amigas y amigos, ya vieron que está la colección de muñequitas de Frida, pero en honor a noviembre, el mes de nuestros fieles difuntos, se atrevió ahora a hacer una colección especial de Catrinas o de Fridas Catrina, ¿cómo les llama usted? Yo le llamo Catrinas, Catrinas, sin nada más. Es esta maravilla que estamos viendo, miren qué belleza, cada detalle está sumamente cuidado, sumamente pensado, pero sobre todo, sumamente hecho con todo el amor de una mujer mexicana para cada una de sus obras. Así es, sí, con mucho amor, sí. Platíqueme de esta belleza, este modelo, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiempo le llevó crearla? Pues en realidad no tienes nombre, nada más Catrina, pero pues sí, como unos 15 días en elaborarla, porque la pintura y todo eso, es más o menos, desde 15 a 20 días. ¿Quién le ayuda a la señora Irma a transformar, a crear, a confeccionar, a diseñar, a empacar? Cuéntemelo todo. Bueno, yo hago todo, nada más que cuando necesito, le pido a mis hijas que me hagan favor de ayudarme, cuando ellas pueden, pues me pasan las cosas, me ayudan a empacar, pero todo lo demás yo lo hago. Bueno, pues vaya para nosotros también, nuestro agradecimiento eterno a esos dos ángeles terrenales que su esposo le dejó, que son Magdalena y María del Carmen. Carmen Margarita. Carmen Margarita, perdóneme. Carmen Margarita y Magdalena, porque son quienes le ayudan en este maravilloso arte de las Fridas. Pues me ayudan animándome, más que nada animándome, porque yo te digo, yo hago todo el trabajo, todo, todo, ellas no se meten en el trabajo, solamente que yo les pida en algún detalle de que me pasen alguna cosa o algo así, solamente eso, pero todo lo demás yo lo hago. Y dígame usted, ¿cómo puede la gente admirar su trabajo, comprar y llevarse a casa algo de esta artesanía maravillosa mexicana que usted ha creado? Pues, ¿cómo pueden? Pues viniendo a conocer el trabajo, y que lo admiren y que se lo lleven si es que les gusta, ¿no? Porque yo lo que les ofrezco es mi trabajo, porque eso es totalmente artesanal. Claro. Y, amigas y amigos, aquí vamos a estar poniendo los cintillos de sus redes sociales, de sus números de contacto, por si usted desea ver, conocer y, sobre todo, adquirir cada una de estas maravillosas Fridas, como lo que estamos viendo aquí esta tarde. Mi querida señora Irma, ¿algo que quiera usted agregar? Pues nada, nada más que agradecerte a ti y que espero que, pues que vengan a conocer mi trabajo y se lo lleven a su casa, porque esta es una colección especial y única. Vuelvo a repetir, porque cada uno de estos ejemplares están patentadas, son marca registrada y solamente la señora Irma, solamente ella las vende las originales y solamente es una por edición, una por modelo. Exactamente, así es, una por modelo, no se repite. No quiero entrar en detalle, señora Irma, pero estoy viendo que hay distintos tamaños. Entre la más pequeñita, entre qué precios está y la más grandecita, como la que tiene en su mano, un aproximado. Bueno, la más pequeñita cuesta 200 pesos. Y por ejemplo, ¿y por ejemplo esta belleza? Esta sale en 750, 800. ¿Ya lo ve? ¿Quiere usted regalar? ¿Quiere usted decorar? ¿Es usted amante del arte? Sobre todo, ¿es usted admiradora, es usted admirador de la inmortal Frida Kahlo? ¿Se la puede llevar a casita en forma de una de las friditas? Sí, una fridita, ¿cómo no? Sí, yo vendo friditas y también las catrinas. Yo quiero decirle que estoy seguro que dondequiera que esté su señor esposo, tiene que estar orgulloso de este arte que usted ha hecho crecer, ha dado a conocer al mundo y que es un placer y un honor para quienes podamos tener la oportunidad de dar a conocer este arte de México para el mundo. Lo seguiremos haciendo con todo el amor y con todo el respeto que usted se merece. Muchas gracias, muy agradecida. Y pues, ojalá y la gente aprecie y vea el arte. Yo creo que sí, amigas y amigos, porque este es el ejemplo, así como Frida fue un ícono de la mujer mexicana en su tiempo y que ella nunca en la vida se imaginó quién iba a ser Frida después de su partida física, así usted, doña Irma, es claro ejemplo de la mujer mexicana, de la mujer ama de casa, de la mujer madre de familia, que le hizo caso a una petición del esposo y que hoy por hoy este sueño que alguna vez él tuvo es hoy toda una realidad. Así es, muchísimas gracias, sí, así es. Es el sueño que él tenía y pues aquí estamos cumpliendo y... Cristalizándoselo. Exactamente, sí, sí, haciéndoselo realidad. Qué maravilla. También me contaba la señora Irma y su hijita que no quiere salir en cámara, pero que es Magdalena y que es su eterno ángel guardián que está del lado de la señora Irma, me contaban que en esto que hemos estado padeciendo de la pandemia, usted en algún momento entró en depresión, entró en tristeza y que sus dos hijas eran las que le decían y apúrate porque las Fridas y hay que vestir las Fridas y hay que ponerles flores a las Fridas, ¿cierto? Sí, sí, ellos me animaban, me animaban mucho y me dieron la fortaleza y la, pues como te digo, el coraje para poder seguir adelante con mucho amor y todo y ahora pues eso es lo que hago, seguir lo que mi esposo con él empezamos y sigue, lo voy a seguir hasta que Dios me lo permita. Pues esto es honor a quien honor merece. ¿Qué les ha parecido, amigas y amigos, conocer a Doña Irma, la abuelita de las Fridas? ¿Quieres saber más? Vea este especial. ¿Quieres saber más? Aquí están apareciendo todos los datos de contacto para que usted también, al igual que yo, tenga este maravilloso arte mexicano en la comodidad y con todo el orgullo en su casa. Sí, así es, así es. Quiero decirles, amigas y amigos, que esta exposición de las Fridas y de las Catrinas de Doña Irma estarán aquí en Paseo de la Reforma, justo enfrente del edificio de la Embajada Americana y ya a mi espalda justo tenemos la Torre Reforma Latino. Aquí sobre Paseo de la Reforma hay un corredor artesanal de todo lo que tenga que ver con Día de Muertos y Doña Irma es una de las expositoras y están hasta el día 3 de noviembre de 11 de la mañana a 6, 7 de la noche, ¿cierto? Sí, así es, de las 11 hasta las 6, 7 de la noche. Ya lo ves, mi querido Ramón Sagrero, hasta Michoacán. Ya viste por qué tu programa se llama Sorpresa TV, porque vamos de sorpresa en sorpresa. Y para nuestro México espectacular es un honor, es un placer presentar esto, que es artesanal, pero que es espectacular. No les digo adiós, sino hasta pronto. Soy su servidor Miguel Alejandro, cuídese mucho. Ya lo sabe, consuma productos mexicanos, no hay que regatear y sobre todo hay que seguir conservando, preservando, difundiendo y sintiéndonos orgullosos de esta maravilla que es arte mexicano. Hoy, caminando, ando, y les he traído con mucho orgullo y con mucho placer el arte de la señora Irma, la abuelita de las Fridas. Sí, así es. Díganos usted, díganos usted que vamos a un comercial y que vengan a visitarla. Sí, vamos a un comercial y vengan a visitarme. Obedezcanle a la señora Irma. Vamos a comercial y regresamos. Y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!